saludos y bendiciones queridos hermanos y amigos mi nombre es frank morera y este es su programa de apologética católica sobre esta roca ante todo quiero comunicarle que radio paz ha crecido y ahora estamos en vivo por la 8 30 m como siempre ha sido la estación inicial madre pero también estamos en fm en la 96.1 de fm si así como lo oye ahora estamos en esta banda que se oye muchísimo mejor así que los invito también pues a oírnos a través de 96.fm como siempre antes de comenzar el programa vamos a hacer una oración en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre celestial te pedimos con insistencia que nos des el don del espíritu santo del dador de vida que nos de sus dones para poder entender la palabra revelada ser fieles y construir el reino de dios tal como lo mandó el señor jesús todo esto lo pedimos en nombre de jesús el señor amén pues el tema que vamos a tocar a tocar hoy es es el catolicismo una religión a menudo y últimamente oigo a personas de decir soy soy cristiano católico eso es una una constante que oído pues en en todas las formas que uno se pueda imaginar tanto en en facebook como en en otras en otros medios inclusive en una en una conversación decir que soy cristiano católico es una redundancia es como decir en mi caso soy cubano de cuba eso es una redundancia los católicos somos los cristianos originales los cristianos primeros los primeros de toda de toda la iglesia que san ignacio de antioquía que ya lo hablamos en la carta los esmerinotas dijo en el año 107 esta iglesia de cristo ya no está solamente aquí es universal y universal quiere se dice en griego católicos por eso es que nosotros no somos una religión católica ni somos cristianos católicos no somos una religión que somos entonces somos el pueblo de dios de la segunda alianza tal como israel fue el pueblo de dios en la primera alianza porque se estableció con con ellos a través de de moisés nosotros somos el pueblo de dios de la segunda alianza establecida por cristo en la cruz con su padre sistemas culturales y diferentes tipos de como visiones que relacionan la humanidad y un tipo de existencia es lo que generalmente se le llama una una religión por eso hablando etimológicamente el cristianismo es una religión en este concepto se agrupa absolutamente todos los que creen en cristo no sólo los católicos así hay religión cristiana religión judía religión budista religión musulmana religión animista que se yo montones de de religiones nosotros la iglesia no de nuevo nosotros no somos una religión somos un pueblo somos somos una nación segunda primera de san pedro capítulo 2 versículo 9 dice el apóstol pero ustedes sois linajes elegido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz ustedes que en un tiempo no era es no era es pueblo y que ahora sois el pueblo de dios de los que antes no se tuvo compasión pero que ahora son compadecidos eso es lo que nos dice el apóstol pedro a a nosotros somos un pueblo somos un pueblo de sacerdocio real de verdaderos sacerdotes que ofrecen sacrificios de alabanza a cristo somos una nación santa no porque nosotros seamos santos sino porque nuestro dios es santo somos un pueblo adquirido por la sangre de cristo para anunciar la alabanza de aquel que nos sacó como dice el apóstol tan claro de las de las tinieblas luego entonces tenemos que diferenciar hay religión cristiana todos los que creen en cristo en el mundo entero somos de religión cristiana nos une nos une la ética de los diez mandamientos la ética de del evangelio la fe en cristo recibida nos une todo toda la palabra de dios la acción y vicaria de cristo en estos somos los cristianos ahora dentro de los cristianos el catolicismo es una iglesia no es una religión una secta hemos hablado también de eso una secta es un grupo que se ha desprendido de otro principal por desavenencia de los líderes y han fundado otro grupo paralelo a menudo centrado en el culto personal al profeta o al líder que todo el mundo termina catando viviendo hablando y actuando como el que dirige el grupo que fundador de del grupo además otra característica de las sectas es que aíslan a su a sus miembros del mundo exterior de su familia haciéndoles ver que todo lo que no es lo que enseñan ellos les puede dañar grandemente las sectas se basan en en el miedo de sus miembros en este caso en el cristianismo hay apostasía y hay sectas las sectas y la apostasía son un misterio espiritual pero tenemos que darles el testimonio coherente fíjate la palabra que digo coherente de nuestra fe hay veces que es preferible que algunas personas no ven testimonio de su fe porque lo que dicen es un verdadero disparate hace más daño que bien yo recuerdo el caso una vez que mi trabajo que una muchacha pentecostal comenzó a trabajar y cuando yo me enteré que era pentecostal porque tuve la biblia tuve la biblia encima de su escritorio y le deja que bueno que tú que tú eres que tú eres creen en cristo que eres cristiana y si yo soy pentecostal y yo le estaba que bueno yo soy yo soy católico y por supuesto que ella siempre salió con el cliché que se dice en todos los idiomas bueno pero los católicos no no son cristianos porque adoran a la virgen maría entonces yo respire profundo de gemera querida eso es lo que a ti te han dicho pero yo que soy católico de nacimiento te digo que nosotros no adoramos a la virgen maría hay hermanos saltó una señora que trabajaba atrás de ella gran amiga mía que la quiero muchísimo de misa dominical se pasa el tobillo tú estás equivocado porque yo soy católica y adoro a la virgen y ahí se acabó toda la labor que yo estaba haciendo yo entendí lo que ella quería decir ella quería decir que adora la virgen como yo puedo decir yo adoro chocolate o adoro ir a la playa que le gusta pero él el testimonio que dio fue terrible por eso es que yo por eso que yo digo que muchas veces si usted no tiene la preparación más básica de la coherencia del cristianismo pues no se ponga a dar testimonio porque muchas veces es un contra de este testimonio por eso tenemos la iglesia somos el pueblo de de dios esta iglesia católica es la fundada por cristo desafortunadamente en los siglos en los siglos cuarto quinto tuvo un pequeño desprendimiento de algunas iglesias orientales que entendieron mal el uno de los concilios de calcedonia y por diferencias de palabra que ahora después de dos mil años se han clarificado se apartaron de la rama principal de la de la iglesia después tenemos que en el siglo 10 en el siglo 11 se efectuó la ruptura de de la iglesia entre la iglesia ortodoxa y entre la iglesia católica que básicamente somos la misma iglesia creemos lo mismo tenemos la misma liturgia tenemos la misma sucesión apostólica pero estamos divididos por una cuestión de orden de quién es la cabeza de de la iglesia pero desafortunadamente tuvimos esa división después todos sabemos el siglo 16 funestamente martín lutero dividió y eso sí fue eso no fue una reforma fue una división total y absoluta del cuerpo de cristo a tal punto que se perdieron entre ellos los sacramentos se perdió la sucesión apostólica y cuando lutero divide la iglesia en el siglo 16 pues a los 10 años de él haber hecho la el principio de esta llamada reforma ya habían 400 iglesias que no le hacían caso a él entonces tenemos que y se con históricamente se le llaman a las iglesias que salen de lutero se le llaman las iglesias de la reforma las iglesias históricas de la reforma no son católicos por supuesto se separaron de nosotros pero tienen una estructura tienen un credo tienen un catecismo tienen un sistema episcopal o presbiteral que reúne a todas las iglesias y mantiene una pauta a través de sínodos etcétera pero tenemos también el fenómeno del siglo 20 surgido con los televangelistas que surge las llamadas sectas cristianas que como esas personas no pertenecían a ninguna iglesia ellos tenían un programa de televisión terminaron fundando una llamada iglesia donde él era el papa el obispo presbitero el día con el predicador y contador y de ahí surgieron esta cantidad de 45 mil o más sectas que nos abruman continuamente por eso tenemos lo de lo que le expliqué ahora qué cosa es unas características unas sectas que se la di y lo que es la iglesia la iglesia católica la iglesia de jesús la iglesia de la reforma aunque no están en comunión con nosotros pero mantienen una estructura mantienen un orden mantienen una liturgia etcétera y no tenemos que asombrarnos de todo este fenómeno de las sectas que no sólo nos atacan a nosotros atacan también a la con el mismo furor a las iglesias de la reforma exactamente igual y además se atacan entre ellos mismos y esto no podemos extrañarnos pues jesús ya no los advirtió cuando dijo y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ojo lo que dice ahora el señor más el que persevere hasta el fin este será salvo entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas oigan ahora y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos más vosotros mirad os lo he dicho todo esto antes hermano el señor nos los aclaró muy bien y nos dijo que esos falsos profetas van a ser señales y prodigios van a ser milagros por eso que una persona me diga no en mi iglesia de cristo porque milagros y lo digo tener milagros no es testimonio de que es la iglesia de cristo porque señor advirtió que falsos profetas harán falsos falsos no milagros reales pero en llevando esa persona a una convicción errónea que lo va a llevar a la condenación lo que define la verdad de una iglesia es la fidelidad al evangelio y la fidelidad a lo que hemos heredado de los apóstoles no que hayan milagros y hoy en día generalmente las sectas que estamos pues hablando para diferenciar de la iglesia la mayoría de las sectas se basan en emociones que le se basan en emociones que siempre está ahí las emociones están en la orilla del espíritu y es lo que santa teresa decía que es la loca de la casa es aquella que se pueden manipular y que nos puede terminar haciendo creer algo que creemos que vemos pero sin embargo que no existen como le decías la secta se basan en emociones que les hacen creer que es fe y sobre las emociones nos dice la biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida proverbios 4 23 otro texto bíblico nos señala en el nuevo testamento la forma en que debe darse nuestro amor a dios nos dice amarás al señor con tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente san mateo 22 37 la mención del corazón acá en el antiguo testamento y también en la cultura judía de jesús que del antiguo testamento la mención del corazón nos indica por supuesto nuestras emociones eso es lo que quiere decir guardar tu corazón ama tu corazón con las emociones y eso debe estar presente igual que igual en nuestra mente pero fíjate que dice también en la mente y en el alma dice con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente o sea con tu emocionalidad con lo que tú has recibido a través de la gracia y con lo que tú has procesado y has creído y has aceptado esas son las tres las tres condiciones para creer las sectas se quedan solamente en una en la emocionalidad y por eso sus seguidores cuando se cansan dan tres o cuatro años en una y cuando se cansan de lo que ven ahí se cambian para otra que ha parecido que ofrece emociones nuevas cosas que ellos le llaman avivamiento que no es más que avivamiento pero es avivamiento no de la fe es avivamiento de emociones es triste ver verdaderamente que a veces optamos por dejar el alma y dejar la mente fuera y solamente alabar a dios con todas nuestras emociones sin recapacitar y reflexionar en nuestra ador que no es la adoración no es una adoración emotiva es una adoración de convicción profunda que te lleva a la obediencia no estoy diciendo que la emoción es mala no estoy diciendo que la alabanza es mala no en absoluto estoy diciendo que ese no puede ser el centro motor de lo que te lleva a ti a cristo esto es esto es lo que ocasiona a veces que las personas sean víctimas de quienes tergiversan la palabra de dios nuestra adoración es con el corazón pero también es con la razón porque si no puedes terminar adorando ídolos africanos que se yo en la medida en que nos dejamos llevar por nuestras emociones no reflexionando y meditando en la voluntad de dios hermano terminamos esclavo de las estratagemas de los hombres para que su para que por su propio bien manejan las las emociones haciendo creer que fe y haciéndolo sentir bien esto es creyentes que basan su fidelidad en lo que sienten lo que yo le les decía y eso son las personas que serían llevados por cualquier viento de doctrina aún las más absurdas y ojo que también puede pasar dentro de la iglesia católica no tenemos sectas pero hay veces que aparecen en el internet cosas que se escriben que son verdaderos disparates que no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina de la iglesia y las personas lo defienden con más inco que el dogma de la inmaculada concepción una alarmante mayoría de predicadores cristianos de fama hoy en día lo que hacen es no practican el evangelio lo que hacen es predicar mensaje positivo y eso eso es lo que vende prácticamente y lo seguido yo sobre todo los américa en los norteamericanos prácticamente jamás mencionan la cruz cuando jesús dijo si quieres seguirme carga con tu mercedes-benz no jesús dijo si quieres seguirme carga con tu cruz ellos eliminan la cruz y como definitivamente la cruz no es fácil de llevar ellos son muy populares y los hombres lo tienen en alta estima y los tienen en un lugar casi que critica que nosotros adoramos las imágenes dicen ellos y ellos prácticamente los adoran y hay de ellos queridos hermanos el señor jesucristo lo expuso con verdadera transparencia hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes san lucas 26 6 es por eso que estas iglesias son muy estos grupos son muy son muy populares porque en vez de adoradores buscan oyentes en vez de adoradores buscan clientes y le da de lo que ellos quieren escuchar en abundancia el querido humano esto no es predicación esto es mercadeo de la fe una de las grandes verdades que podemos ver es el que el cristiano falso no tiene una sensación de seriedad de su destino eterno y de la importancia infinita o sea le preocupa más tener bendiciones materiales que acumular tesoros en en el cielo en contraste el creyente verdadero es cuidadoso sienta lo asombroso que será encontrarse un día delante de dios la seguridad falsa no sabe nada de esto con cristiano falso no está enterado de lo ciego engañoso que su propio corazón su seguridad falsa produce gran confianza y en sus propias opiniones y cree que sus opiniones que sus opiniones es es la fe el creyente verdadero en contraste ve con modestia su propio entendimiento y confía en la iglesia que el señor estableció satanás no ataca la seguridad falsa la sanación se toma el tiempo de atacar esta esta falsa seguridad emotiva eso no a él no le hacen molestia por eso que casi ninguna secta pues tiene grandes ataques hoy en día de la prensa ni ni de nadie satanás ataca la con seguridad al verdadero cristiano al que tiene su seguro su seguridad en la herencia que hemos recibido de dos mil años de palabra de dios porque está verdaderamente esta obediencia que es lo que hoy en día está en crisis en todos lugares hasta en esta iglesia es es la pero que produce mayor santidad querido queridos hermanos él me decía un monje una vez que las personas piensan que para un monje lo más difícil de guardar es el celibato la continencia él me decía están equivocados lo más difícil para un monje es ser obediente y es así la seguridad falsa ciega a una persona al verdadero alcance de su propia de su propia vida que muchas veces una vida que no es correcta el cristiano falso se ve a sí mismo se encuentra a sí mismo brillante y limpio por eso que desprecia a los otros cristianos es la oración del del fariseo yo no soy como aquel que está allá atrás que es como la oración que oemos hoy señor yo no soy como ese católico idólatra exactamente cambiado a este a este siglo el verdadero cristiano al contrario conoce su propio corazón siente que es un gran pecador y con frecuencia se pregunta si es posible que una persona verdaderamente salva sea tan pecadora como él pero conoce el corazón de misericordia de de dios por eso que tenemos que tener bien claro nosotros nosotros la iglesia católica no es una religión no somos de religión católica somos de religión cristiana miembros de la iglesia apostólica porque nos quieren nos roban siempre ese apellido no somos católicos apostólicos el romano se nos agregó después del cisma con los con los ortodoxos para decir que no éramos de la parte ortodoxa pero hoy en día los protestantes dicen católicos romanos no no somos católicos romanos somos católicos apostólicos y por último si quieres decir para diferenciarnos de las iglesias ortodoxas o separadas en los primeros siglos decimos y romano queriendo decir que estamos bajo la autoridad del obispo de roma sucesor de san pedro no somos una religión